Good morning, parate ya. Pude la pelota, que la saque del play. En Parate ya estamos en Deportes. Darly, José, llega con su compendio noticioso y está listo para nosotros. Adelante, varón. Por aquí andamos, profesor. Vámonos de inmediato con las informations, ya que ayer se publicó, escuchen bien, ayer se publicó la noticia, buena noticia, sobre todo para nosotros los dominicanos, y claro, para Latinoamérica, que Ernesto Jerez, un reconocidísimo narrador de béisbol de Grandes Ligas, el autor de la frase, y a lo profundo, y no, 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 dígale que no a esa pelota. Bueno, está nominado entre candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown. Escuchen bien, el narrador dominicano Ernesto Jerez, que es la voz del béisbol en ESPN en español, fue nominado al premio Ford Freak, que conduce a los relatores al Salón de la Fama de Cooperstown. Esto lo informaron, obviamente, las autoridades del dicho gremio. Jerez, uno de ocho candidatos, está, obviamente, compitiendo, y el ganador del Ford Freak será anunciado el 9 de diciembre, y será homenajeado durante el fin de semana de exaltación al Salón de la Fama, del 23 al 26 de julio, en Cooperstown, New York. O sea, que él va a estar ahí cuando anuncien los exaltados al Salón de la Fama, en calidad de peloteros, ellos, o quienes, o si gana él, o quien gane en esta categoría, también será homenajeado en dicho evento. Los otros finalistas son Woody Bladder, John Buck, Dave Chappelle, ¿sí? Dice Dave Chappelle. Dave Chappelle. Dave Chappelle. Chappelle. No Chappelle. Dave Chappelle. Chappelle, él, 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 él es, él, él es, él es estando comedia, me la voy a estar ahí. Dave Chappelle es una cosa y Dave Chappelle es otra. Dave Chappelle es un comediante. Comediante, correcto. Está Dizzy Dean, está Don Brasley, está también Al Mitchells y Dan Shulman. Son, obviamente, personas que inciden directamente en la crónica deportiva. Escriben, narran, comentan, analizan, pero están directamente relacionados a la crónica del béisbol específicamente. ¿Qué? Saben, Barón, que Ernesto estaría entrando a ese Olimpo de Cooperstown y estaría junto a, para que la gente tenga una referencia, al mítico Harry Carey, narrador histórico de los Chicago Cups, que lamentablemente murió y nunca pudo ver a los Chicago Cups siendo campeones, pero Harry Carey fue exaltado al Salón de la Fama, por lo mismo que estaríamos ya exaltando, si en dado caso logra la victoria, Ernesto Jerez. Cooperstown no solamente sube a peloteros, según tengo la información, ¿verdad, Barón? Es así, correcto. Sube managers, narradores. ¿Cómo? Yo no sabía esa parte. Mira, en Cooperstown es general. Cooperstown es... Ah, pero eso está muy bonito. Es un Olimpo. Eso está muy lindo. Yo pensaba que era solamente para jugadores. No, de hecho, todo el que incide en el béisbol e impacta de forma positiva puede ser candidateado, puede ser postulado a la exaltación. Por ejemplo, hay empresarios que hicieron aportes importantes en materia económica para el desarrollo del béisbol. Hay empires, o sea, gente, árbitros que se destacaron toda una carrera. Hay coaches, hay managers, hay jugadores, hay asistentes especiales. Y hay también cronistas, como vemos el caso de Ernesto, que oficialmente ayer anunciado que estará en la boleta disponible para ser elegido en este premio que acabo de mencionar. Entonces, eh... Es que eso me parece súper bien, y perdóname que te interrumpa, porque la gran mayoría, no solamente que se da, obviamente, con los jugadores, con los deportistas, con los artistas también, y con, en todo, en muchísimos, en muchísimos campos, que las personas que trabajan, que son parte del equipo, que trabajan detrás de cámara, diríamos, con esas personas, son las que le hacen la carrera, la que los organizan, la que los llevan, y no, siempre he pensado que no son, no se les saca su comida aparte, no se les aúpa, no se les saca su brillo, tú sabes. O sea, que eso está muy bonito, me parece muy bien. Sí, sí. Dice... Bueno, una pregunta. Ajá. Ernesto Jerez de entrar, entra, se pone una gorra de la cadena de ESPN, por ejemplo, que es la que pertenece. Esa es una buena pregunta. Bueno, Ernesto Jerez ha hecho su vida en Crónica Deportiva, en ESPN, a excepción del tiempo que estuvo en República Dominicana, que trabajó como narrador para las Águilas, en aquel tiempo, obviamente, él es de Santiago, es aguilucho, pero su salto y todos sus años de éxito en cuanto a la crónica, se desarrolla estando en ESPN. Lo que no sé si será en ese formato de que él puede subir con una gorra de ESPN. Creo que ya ahí sí, en sus palabras, en un discurso de ser el ganador, me imagino que se cae de la mata que él va a hablar de ESPN. Y bueno, él dijo ayer, me siento muy honrado y aún estoy en el aire. Dijo, Ernesto, estoy muy feliz por mí, por mi ciudad, Santiago, mi país, República Dominicana y por toda la gente que está en esta carrera. Gracias a Dios, a mi familia y a toda mi gente en ESPN. El único lugar para el que he trabajado. O sea, ya él de entrada está reconociendo que en el único sitio que él ha estado, ha sido en ESPN. También agradeció a Luis Alfredo Álvarez, quien ha sido un compañero para él de transmisiones desde el primer día, y a los demás compañeros. Esto lo dijo Ernesto ayer, a ESPN digital, obviamente, luego de que se publicara la noticia. Así que enhorabuena para Ernesto Jerez. Es un clásico. Me parece que Ernesto, sin equivocarme y sin duda, es el cronista o narrador de habla hispana más conocido en el mundo del béisbol. Esta frase, de hecho, del no, 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 dígale que no a esa pelota, ha sido utilizada en campaña de marcas importantes para América. No solamente para nosotros, los latinos, sino también para América. O sea, que lo de Ernesto ha trascendido el terreno del juego y lo ha mostrado con mucho respeto, con mucha altura, un tipo sin escándalo, un tipo sin mediatismo, de que queda a su alrededor y que no sé qué, y que se divorció, y que en un show y dando entrevistas en todos los programas. O sea, que él no es ningún Franklin Mirabal. No menciona el hombre. No, Ernesto es un tipo que de verdad es un gran ejemplo, es un gran ejemplo, un tipo que siempre ha estado en la sombra, en materia de escándalos, tipo tranquilo, un tipo que no fuñe, que cuando tú quieras hablar con él, es de su trabajo, más nada. Eso es así. Entonces, en una buena felicidad, Ernesto, una vez más. Cambiamos ahí mismo, ayer se publicaron los finalistas a los distintos premios que otorga Grandes Ligas. Recuerden que hay Novato del Año, el Saiyong, que es como el lanzador del año, el jugador más valioso, el manager del año. Ayer se publicaron los finalistas, entre los que salieron a relucir algunos nombres dominicanos. Pero voy a mencionar por renglón cómo salió la publicación. En el caso del Novato del Año, los finalistas en la Liga Americana, aquí hay un dominicano, se trata de Cristian Javier, él es lanzador del equipo de los Astros. Ahí conjuntamente con él está Kyle Lewis, que es jardinero de los marineros de Seattle, y el señor Luis Roberts, cubano, también jardinero, pero del equipo de Chicago White Sox. Y en la Liga Nacional está el señor Alec Bond, del equipo de los Phillies, el señor Jake Cromnewark, también es un jugador del infil de los padres de San Diego, y Devin Williams, que es lanzador relevista del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ahí mismo el Mánager del Año, en la Americana, Kevin Cash, Charlie Montoyo, y Rick Rentería, del equipo de White Sox. Y en la Liga Nacional, el señor Don Matlin, David Rose, del equipo de los Cubs, y Jay Stingler, del equipo Jay Stingler, que fue dirigente aquí del escogido, el año antepasado, que fue el dirigente de los padres de San Diego. El año antepasado, no, el año pasado, Jay Stingler. En la Liga Nacional, premio al Saillón, el lanzador Trevor Bauer por Cincinnati, el señor Hugh Darwish por el equipo de los Cubs, y Jacob DeGrom, que va a su postulación número 4 de forma seguida, y a la posibilidad de ganar su tercer Saillón de forma seguida. Lo de Jacob DeGrom es el final del equipo de los Mets. En la Liga Americana, Shane Bieber, Kenta Maeda y Hinging View. Lo de Shane Bieber es un robo. Para mí, Shane Bieber barre en esa categoría del Saillón en la Liga Americana. Y, finalmente, al premio jugar más valioso, Mookie Betts por el equipo de los Dodgers, los campeones actuales de la Serie Mundial, Freddie Freeman por el equipo de Atlanta, y el dominicano Manny Machado por el equipo de los padres de San Diego. En el caso de la Liga Americana, José Abreu, DJ LeMahieu, y el dominicano José Ramírez. Repito, dominicanos que están compitiendo al MVP, Manny Machado por la Nacional, y José Ramírez por la Americana. Al novato del año, el muchachito Cristian Javier, lanzador. Esos son los únicos dominicanos que están ahora mismo compitiendo en esos premios que acabo de mencionar, que obviamente son muy importantes al finalizar la temporada en las grandes ligas. Pero, no todo es color de rosa, profesor Lechuga. ¿Qué pasó? Atención, Lechubots. 809-338-1033. 809-338-1033. Hay un nombre de un pelotero que ayer salió a relucir en las redes sociales con quejas, no él, sino los fanáticos y los mismos que hablan de béisbol, del por qué él no está en lo finalista para el jugador más valioso de la Liga Nacional. Escucha esta línea ofensiva. El muchacho batió 351. Fue el líder en bateo de la Liga Nacional y de la Liga Americana. 13 cuadrangulares. 54 imparables. Esto, en apenas 154 turnos al bate, con un OPS de 1,185. Un OVP de 4,90. 37 empujadas. 39 anotadas. Y un OVP de 2,1. Juan Soto no está finalista al premio más valioso y esto desató la furia de los fanáticos ayer en las redes sociales. Bueno, profesor, tiene sentido. ¿Y por qué eso puede ser? Teorías de conspiración. Si él tiene todo eso que tú acabas de resaltar, ¿por qué no? Que hablen los expertos que tenemos al otro lado de la radio. Y que nos digan su opinión de esto, qué les parece, cómo recibieron la noticia y si realmente Juan Soto era merecedor de estar ahí entre esos tres finalistas para el premio más valioso. Eso es simple. Nos fuimos. Vamos a ver por aquí adelante. Una pregunta, varón. Una pregunta. Buenos días a todos. En caso de Ernesto Jerez entrar al Salón de la Fama de Puperstan, ¿sería el primer latino en entrar? Porque ya sabemos que si entra el primer dominicano sí lo es, pero ¿sería el primer latino? Claro, en materia de crónica sí. A menos que haya alguien ahí de años atrás, 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 que mi memoria no alcance, pero ciertamente sí. Ese viene a ser el primer. Pero no solo deja la memoria, confirme ese dato, que eso es un dato muy importante. No, profesor, es que... Ernesto Jerez es el primer, habla a, digamos que la persona que habla español, que entra a Puperstan como narrador. Que podría entrar, sí. Que podría entrar. Ah, ¿podría? No, 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 todavía hay... No, 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 él está en una perna de varios cronistas importantes. Él está como con seis más. Él está con seis más echando el pleito ahí. O sea, que todavía está sometido a votación. Correcto. Él está sometido a votación, al escrutinio de los otros periodistas que son los que votan para contestar. O sea, que básicamente es el proceso y el mismo proceso que los peloteros. Pensé que era algo aparte, de que vamos a agarrar a este cronista que es duro y usted es saltado. También hay que ponerlo a competir. Exactamente. Entre ellos hay que elegir a uno, porque hay muchos postulados, pero solamente uno será el elegido. ¿Y quiénes son los que compiten contra Ernesto Jerez? Ah, hay un par de gente dura ahí, en el listado. ¿Lo mencionaste? No estuve pendiente. Sí, lo mencioné. Por ejemplo, mencioné a Woody Blander, John Buck, Dave Chambel, Dizzy Dean. Esos tipos son narradores de equipo oficial. Ah, sí, tú dijiste Dave Chappell, ¿verdad? Que nos confundimos ahí. Sí, que me confundí de nombre, sí. Dave Chambel. Correcto. ¿Tú crees...? Ok, pregunta, pregunta. ¿Tú crees que Ernesto Jerez tiene posibilidad? Sí, está ahí. Sí, está ahí. Ahora, ¿de qué es difícil? Claro, es difícil. No, no, porque espérate, espérate, espérate. Aquí somos cuatro en Paratella y tú estás aquí. Y todos tenemos posibilidad de que nos den una galleta. Exacto. Pero tú sabes a quién se le va a... Pero hay uno que le van a dar la galleta. Exacto, aquí es que le van a dar la galleta. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que él tenga posibilidad real de que qué oye? Ey, no, Ernesto Jerez, puede ser que lo lo... Óyeme, es algo sin precedentes. Que hablando español, él se cuele ahí... Ah, bien, pero la pregunta no es esa. La pregunta, él tiene los votos. ¿Es un voto en que jocaba el diablo? ¿Quiénes son los que están votando? Tiene el chat, tiene el chat, el profesor... ¿Jorgito Roja no vota? ¿Cómo es? Enriquito, no. Enriquito Roja. Enriquito Roja vota. Ahí tenemos uno, ¿no? Ya hay uno ahí, ya. ¿Qué otro pelotero vota? Pero ¿qué te aseguras de que Enriquito Roja va a votar por él? Porque tú sabes que hay veces... Ah, no, eso es que José... No, no, no. Tú sabes que los paisanos a veces no se apoyan. Es más, eso es lo que más fácil se da. No, no, no. Que los paisanos no se apoyen. Por lo menos aquí en República Dominicana. Enriquito Roja y Ernesto siempre han tenido una excelente relación y viven... Y de hecho, pertenecen los dos a la misma cadena. Y se viven ensalzando los dos mutuamente. Y han trabajado, de hecho, hasta juntos en transmisiones importantes. O sea que yo... Si Enriquito no votara por el neto, sería como que ¡guau! Un balde de agua fría para todos. Mira, te voy a confirmar el dato. ¿Pero el voto es secreto o no? Se hace en público después. Tú lo puedes hacer en público. Se hace en público los votos. Mira, atención. Ya tú sabes, obligado a votar. Bien ahí, obligado a votar por el neto. Los únicos narradores latinoamericanos que han recibido este premio son el argentino Eli Buck Canel o Eli Buck Canel, el ecuatoriano Jaime Jarrín en el 88 y el cubano Rafael Elfelo Ramírez en el 2001. O sea que desde el 2001 no hemos tenido un latino alzándose con este premio, pero sí tenemos nominado al señor Ernesto Erez. Que en esta ocasión, bueno, vamos a ver cómo salimos a flote. Me voy, me voy, me voy, me voy palguaza. Dice por aquí, dice por aquí, más que Juan Soto, Marcelo Zuna, hay otro nombre, Dios mío, qué nombre. Marcelo Zuna tiene mejores números que Mookie Betts y que Manny Machado, pero la estigma del bateador designado aún sigue viva. Y por eso no está nominado. Ay, Dios mío, Marcelo Zuna. Te voy a decir ahora mismo qué hizo Marcelo Zuna. Atención, Marcelo Zuna en la temporada batió 3.38. 18 para la calle, líder en su liga, 77 hits, 56 empujadas, líder en su liga, 38 anotadas, un OVP de 431, 1067, mi madre y tú estos números, pero un guarde 2.3. Y no está nominado tampoco, no está finalista al jugador más valioso de la liga nacional, el señor Marcelo Zuna. Bueno, ciertamente esto llamó la atención de los fanáticos, pero déjenme recordarles chicos, y ustedes lo saben porque aquí lo hemos debatido, o yo lo he presentado, que hay una estadística que se llama WAR, W-A-R, que es un tema de victoria sobre el nivel reemplazo, o WAR Average Reemplazo, no me sé ese término en inglés, El tema es que esa estadística mide el rendimiento completo del jugador con relación a los demás, y en ese sentido, Mookie Betts, que es para mí, es el ganador virtual de ese premio MVP, tiene un WAR de 3.4, y es el más alto en la liga nacional, es decir, Mookie Betts, lo que hizo en la temporada regular de 60 partidos, superó en números acumulados a todos los demás, en ofensiva y en defensiva. Mookie Betts, que apenas batió 292 de promedio, o sea, no batió 300, pero 16 honrones, 64 hits, empujó 39, slogan de 562, OPS de 927, o BP de 366, todos esos números, y la defensa, plus la defensa, hacen que Mookie Betts sea el contendor serio a quedarse con el jugador más valioso en la liga nacional. Si hay alguien que le puede hacer la mella y competir con el Freddy Freeman, Manny Machado para mí va a quedar tercero en esa categoría de jugador más valioso. Así es que esa realidad es una realidad que no podemos tapar. Mookie Betts, anótenlo por ahí. Oye, otra cosa, algo que llamó la atención de los fanáticos fue que Mike Trout no estaba nominado al jugador más valioso. El mío, Mike Trout no estaba nominado. El mejor pelotero de las grandes ligas, dicen muchos, pero no está nominado, pero bueno, eso se cae de la mata, es que el equipo de Mike Trout no pudo ni siquiera clasificar jugando una temporada de 60 juegos, imagínate tú, cuando tú eres el mejor y tienes un equipo que no puedes clasificar, donde clasifican 8 de 16, y tú no puedes clasificar, 8 de 15 y tú no puedes clasificar tuyo, es cuestionable el asunto. Pero bueno, ese no es el tema. Ahí está la información, yo creo que vamos a esperar a ver, las votaciones, o más bien el ganador, será anunciado el 12 de noviembre, el jugador más valioso. A partir de ahí se van a anunciar el novato del año, el manager del año, el Saiyong y el MVP. Así que repito, 12 de noviembre es la fecha, y con relación a lo de Ernesto, ya mencionamos que es en diciembre, que se va a anunciar finalmente quién se alza con el galardón del Salón de la Fama, 9 de diciembre, quién se alza con el galardón del premio Ford Freak. Vámonos a la pausa, y cuando regresemos entonces, venimos, mira, dice por aquí una chica, que tener números buenos no te asegura un jugador más valioso. Lo que te asegura un jugador más valioso es que si tú le quitas la actuación de un pelotero a un equipo, y hay una diferencia, eso sí, pero Washington no fue para ningún lado, o sea que como no clasificó, lo que hizo Juan Soto, o sea, no quedó en nada. Sí, pero ese es un argumento, chica, que se cae cuando tuve que Maitrao ha ganado tres jugadores más valiosos, su equipo no ha pisado ni siquiera un wild card de la post-temporada. Pero bueno, eso es un tema que ya hemos aquí detallado y debatido. Vámonos a la pausa, y cuando regresemos venimos con más. Un paratía.